Ciudadanos por la Libertad exige la liberación de todos los presos políticos y que se deje de negociar con los derechos y garantías ciudadanas. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien nos tiene mayores detalles. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes Maribel Montenegro y buenas tardes a las personas que nos sintonizan esta mañana. Ciudadanos por la Libertad hizo del conocimiento de todas las personas un comunicado en el cual están o han titulado que los derechos constitucionales no pueden estar sujetos a negociaciones, dice parte de este documento que han hecho circular a través de las redes sociales. Según expresaban, hay una continuación de la arbitrariedad y el abuso de poder de parte del gobierno que se resiste a cumplir en todos sus términos con la demanda nacional e internacional de liberar sin excepción a todos los presos políticos y desde el partido, dice el comunicado, hacen su clamor de los nicaragüenses, particularmente de los familiares de las víctimas de la represión. También señalan que es ridículo y hasta una burla que se anuncie como una concesión generosa del gobierno poner en libertad a ciudadanos que no han cometido delito alguno. Esto a propósito de la excarcelación de al menos seis presos políticos que el día de ayer salieron bajo el régimen de casa por cárcel o de convivencia familiar junto a otros mil presos comunes. Hablamos con Mauricio Díaz, miembro de la Comisión Internacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, quien expresaba y explicaba las motivaciones de este comunicado. El pueblo nicaragüense es el blom de negociación de este régimen dictatorial ante la comunidad internacional. Nos usan para negociar aspectos que beneficien al sistema. Usan a los prisioneros como carta de negociación. Por eso van soltando, van excarcelando, no liberan. ¿Para qué? Para volver a retomarlos como carta de negociación cuando las cosas no les resultan como ellos quisieran. Según el documento de Ciudadanos por la Libertad, la salida a la crisis debe ser integral y exhortan la búsqueda de un acuerdo con la Organización de Estados Americanos para renovar el memorándum de entendimiento y buscar así una ruta definitiva para alcanzar elecciones verdaderamente libres y observadas. Mauricio Díaz también aclaró que esta situación pues no será nada fácil considerando las características de este gobierno. Este no es un gobierno civilista ni civilizado. Un gobierno decente estaría preocupado por el destino del pueblo nicaragüense. Un gobierno indecente negocia con el hambre del pueblo. Lo que nos está pasando es simplemente que este gobierno sigue abusando de la paciencia del pueblo nicaragüense. Y nosotros como partido seguimos demandando que vuelva a la mesa de negociación, que se retome y se prorrogue el memorándum de entendimiento y que obviamente busquemos una salida política que pasa por las elecciones con todo lo que se ha venido pidiendo. Según Mauricio Díaz, el hecho de que el gobierno no acceda a las exigencias y la petición de la oposición de retomar las negociaciones y de solicitar a la Organización de Estados Americanos la ampliación del memorándum de entendimiento podría generar tarde que temprano un nuevo estallido social similar o aún más grave que el de abril del 2018. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal a estudio con Yavosca Narváez.